Ok, en este tutorial quiero mostrarles lo que es la masterización. Recordemos que es volver homogéneos todos los sonidos agudos y todos los graves, utilizando herramientas como los expansores, los compresores, los ecualizadores, los limitadores y los dinamizadores. Encontramos en FL Studio los plugins ideales para masterizar. Encontramos máximos que contiene todos sus componentes y son goles cerca de su dinamizador. En máximos encontramos cinco partes, las cuales son arriba a la izquierda, el editor, arriba a la derecha, el monitor, abajo a la izquierda, los compresores, abajo en el centro de los limitadores, abajo a la derecha los ecualizadores. Encontramos entonces en las opciones de el editor, abrir archivo, guardar archivo, resetear, preparar paravisor, copiar, pegar, deshacer, deshacer historial. Encontramos en las herramientas insertar puntos, los niveles de escala, normalizar niveles, puntos decimales, un filtro, un suavizador de banda, un suavizador de los puntos, crear secuencia y analizar un archivo independiente a máximos. Encontramos lo que es congelar la onda, encontramos lo que es hacer una adición alternativa de onda. Aquí en los puntos podemos encontrar lo que es borrar, curva sencilla, curva doble, copiar, pegar, volver la onda cuadrada, volverla redonda o volverla triángulo. Encontramos en las opciones del monitor, lo que son mirar los espacios de estado, la calidad, los puntos de modo y la fase lineal. Encontramos acá las opciones de vista, encontramos mostrar los ingresos de picos, mostrar los ingresos de banda de pico, mostrar los egresos de banda de pico, mostrar los análisis de envolvente, mostrar los análisis de banda, mostrar los análisis de todas las envolventes y mostrar los niveles de marca. Encontramos la velocidad en que querramos que se muestre el monitor, encontramos mostrar el egreso del espectrograma. Aquí encontramos la opción de monitor, aquí encontramos la opción de banda. Podemos ver que en el editor y en el monitor hay unos niveles, encontramos en los niveles del editor los decibeles y en los niveles del monitor las frecuencias. En la parte de abajo encontramos entonces por consiguiente lo que son los compresores, aquí encontramos las tres bandas, baja, media, alta y maestra. Encontramos las opciones que nos dan apagar, perdón, prender el compresor, apagar el compresor, mutar o poner totalmente apagado el compresor. Encontramos aquí mostrar solo la banda, es decir que nos muestre solamente si queremos escuchar la alta, la baja, etc. Encontramos aquí los niveles de separación estéreo, donde encontramos muy separado o muy unido. Encontramos los niveles de ganancia en la pre-compresión y la post-compresión. Encontramos el nivel de threshold que recordemos que es la inclinación y los niveles de saturación del sailing que es como los niveles de la expansión. Encontramos en los limitadores el ataque, el decaimiento, el nivel auditivo de limitación. Encontramos las curvas tanto de ataque como de relajamiento y encontramos un relajamiento adicional que nos sirve para hacer modificaciones dentro de las curvas de envolvencia. Encontramos aquí si queremos que sea la limitación en los picos o en el metraje. Encontramos en el limitador lo que es los niveles de muestreo, encontramos el nivel de mezcla de baja, medias y altas. Encontramos lo que es la baja y la alta, encontramos los decibeles que queramos manejar, sea 12 decibeles o 24 y finalmente el corte bajo de cada una de estas aplicaciones y cada uno de estos parámetros. En Soundgolizer encontramos cuatro botones o cuatro, podríamos decirlo, opciones que nos muestra. Encontramos A, B, C y D. Vemos que en cada una de ellas hay un sonido especial aplicándolo. Yo diría que lo mejor es que entre la A y la C pongamos lo que son las melodías y el B y el D las bases de nuestras producciones. Vamos a mirar algo, vamos a poner una canción o vamos a poner parte de una canción y veamos cómo está masterizado. Recordemos que la masterización tiene que llegar a cero decibeles. Es una mentira a los que le digan que tiene que llegar a más seis decibeles. ¿Por qué? Porque es que estamos llevando los niveles auditivos a un nivel que no sean comprensibles. Es decir, que cada vez que escuchemos esa canción nos va a cansar los oídos. Vamos a mirar cómo suena a cero decibeles y veamos que esta masterización está hecha de una manera simple, pero a la vez de una manera avanzada para mostrarnos cada uno de los componentes de máximos. Podemos ver que en cada una de las bandas, como les mostré anteriormente, se veía el nivel de rango dinámico que tenían. Es decir, como la fuerza que va a tener dentro de nuestra producción. Aquí encontramos que yo adapté cada uno de los sonidos a que sonara más que todo la banda media, porque es como la más importante a la hora de masterizar. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a masterizar sonidos graves, tenemos que tener presente que las frecuencias bajas son importantísimas. Lo mismo en las frecuencias altas. También podemos saber que un compresor es el que nos ayuda a ampliar el rango dinámico. Un expansor es el que nos ayuda a disminuir el rango dinámico, aunque eso ya casi no se ven. Los limitadores son los que nos ayudan a controlar los decibeles. Los ecualizadores son los que nos ayudan a controlar las frecuencias. En Song Golisert podemos ver que el A y el C son ideales para la melodía. Esta es una melodía. Ustedes podrán comprobarlo en una base que ustedes tengan. Es decir, que suene una batería, que suene una percusión auxiliar. Veamos cómo suena con el B y con el D, para que se den cuenta de que no es aplicable y no es aconsejable aplicarlo en este tipo de masterización o en este tipo de aplicación de componentes. Ahora veamos cómo suena en el C. Bien, podemos ver que en el B y en el D es como que opaca un poco la melodía y en el A y en el C la realza. Ahora tenemos que saber dos cosas importantes. A la hora de masterizar no podemos decir que se manejan niveles muy altos de decibeles ni de rango dinámico, ni tampoco niveles muy bajos de decibeles ni de rango dinámico. Tiene que manejarse un nivel estándar de decibeles y de rango dinámico. Si ustedes ven que, por ejemplo, algún sonido le falta como potencia o fuerza, sencillamente utilizan un compresor. Si ven que está muy fuerte, utilizan un expansor, pero no hay necesidad porque la mayoría de los sonidos vienen casi siempre en una gama de frecuencia, de amplitud, de fase y de banda pues aceptable. Encontramos también que no se puede pasar de cero decibeles. El cero decibeles es decir que el sonido está como adecuado para nuestros oídos. Obviamente en seis decibeles va a sonar muchísimo más, pero eso no quiere decir que esté bien masterizado, ni en menos seis. También sabemos que podemos dejar el pre-gain, el post-gain de cada una de las bandas en los compresores. Cuando ustedes necesiten, digamos, que haya mayor sonido, prueben con estos dos botones para que aumente el rango dinámico. El 3-hole nos sirve sencillamente para saber en qué momento se va a aplicar el compresor a cada uno de nuestros sonidos. En los limitadores pasa exactamente lo mismo. El ataque y el decadimiento es el ingreso y el egreso de la limitación a cada uno de los decibeles. El E-head, es decir, el aplicativo delimitador, a donde lo queremos mandar, sea a los picos o al metraje. Si lo queremos mandar a los picos, es como cortar las puntas innecesarias que pasen de los cero decibeles. Y encontramos en el metraje lo que es las expansiones de tiempo y espacio. En los ecualizadores, pues ya sabemos que las bandas bajas son los graves, las bandas altas son los brillos. Encontramos que en los 12 y 24 decibeles podemos aplicar la fuerza respectiva a 12 decibeles o a 24 decibeles. En los monitores nos vais a mostrar distintas opciones. Veamos. Si podemos observar, en esta producción que yo hice, los picos y los metrajes no pasan de cero decibeles. Muy bien, eso es todo.